Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra tu pido Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseño a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene, dama es la que se detiene, cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseño a tocarme así, bendito es los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación, cuando incluyas en la cama al corazón Si otros han sido tu casa, yo seré tu familia El problema no es hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema es que no te tengo